El Futsal de Boca Es exitoso Contanos cómo anda el Futsal de Boca, Fernando Bien, por suerte, bien, como vos decís Bueno, la primera competencia del año Lo que es masculino Fue la Supercopa Que enfrenta a los mejores equipos De las cuatro divisiones de nuestro país De acá, de Buenos Aires Nosotros pudimos salir campeones Ahí en Wurringham Y ahora, bueno, ya comenzando el torneo El otro día volvimos al Quinquela Tuvimos un resultado importante con Newell's Pero contentos Se hizo una renovación importante Justo antes de que arranque la pandemia Y bueno, de cinco torneos que hemos disputado En dos, hemos salido campeones Hemos perdido dos finales Hemos perdido una seis final Así que lo importante es que Boca siempre está Está peleando ahí arriba Y como vos decías A partir de la gestión de Martín En Wurringham Que es el presidente de Fonta Mater del Club Se lo conocen Volvió al futsal femenino A Boca Eso es más que importante La disciplina que se había Se había sacado en el año 2014 Así que ayer estuvimos también presenciando El partido de las chicas Un nuevo torneo Ya había pasado Disfrutaron un torneo Pero bueno Con público acotado por la pandemia Ayer ya Ya la disciplina estuvo lleno Para ver la victoria de las chicas también Es difícil mantener A los jugadores de futsal, ¿no? Y es difícil Porque es un Para ser un deporte amateur Llegan ofertas A los buenos jugadores Llegan ofertas de Europa Y ellos al estar profesionalizados Los jugadores por ahí se van Rápidamente No tenemos nada para hacer Para poder retenerlos Así que bueno Ese es un trabajo Que tendremos que ir haciendo Con la comisión de AFA Para poder de a poquito Ir profesionalizándolo O ver la forma De que al club Le deje algo A los chicos que se van afuera Una vez estuvimos acá Con Kiki Bakporaki Que después Otro día nos contó Cómo se iba Es muy difícil realmente Mantenerlo Porque El atractivo De cualquier país de Europa Y de cualquier equipo de Europa Económicamente Es muy significativo La diferencia Con respecto a A lo que Pueden tener acá, ¿no? Sí, yo Bueno, yo soy muy amigo De Diego Giustosi En el ambiente de futsal Es muy conocido Es el de P. Campeón del Mundo Con Argentina 2016 Hoy dirige el Pozo Murcia Que está entre los tres mejores Equipos del Mundo Y él jugó 15 años en Italia Y la otra vuelta Cuando se disputó la Copa América De Eurocopa Estuvo unos días acá Estuvo en su casa Y bueno, me comentaba Que Italia Los jugadores acá Son mucho Italia Italia es La economía Para el jugador Después la liga Es más competitiva acá Se entrena mejor acá Se entrena mejor acá Las canchas son mejores acá El torneo mejor acá Pero bueno A los chicos Le ofrece No sé 2.000, 3.000 euros Y que van a Se fijan para allá Porque acá Es imposible Estudiar esos montes Entonces más que nada Es por eso Acá la liga es muy importante Es muy atractiva Es muy competitiva Hay muy buenos jugadores Pero bueno, bueno Como vos decís Cuando llega una oferta De Europa Es imposible Retener el fit Uno entiende que En este sistema Tal cual está planteado Se hace inevitable Casi la profesionalización ¿No? No parece que es inevitable Ahora El futsal en la Argentina Ha crecido Lleva público Y ha crecido De manera importante ¿No? Sí Está creciendo Cada vez más Acá en En Buenos Aires Está haciendo una liguilla Para poder ingresar A los torneos de AFA En la D Un torneo No sé Hay más de 10 equipos 15 equipos Que quieren entrar En lo que es el venilo También ayer Arrancó Lo que es la C O sea Cada vez hay más equipos Cada vez más disciplinas Lo que es futsal Nosotros tenemos Lo que Por ahí Uno más es El futsal de AFA La primera Masculinero Pero tenés Bafi Primera Liga Lifa Futsal 5 Hoy por ahí Tenemos más o menos 700 chicos y chicas En el club Disfrutando Jugando torneos De futsal Para Boca Es un deporte Muy masivo Muy practicado En todo el país Además hay mucho Club de barrio Que puede participar En el futsal Realmente Es mucho más fácil Tener un equipo De futsal Para un club De barrio Que un equipo De 11 jugadores Obviamente Y eso En los barrios Es impresionante La cantidad De chicos Y no tan chicos Que practican futsal ¿No? Si tal cual Es un deporte Como decía recién Masivo Y es hermoso La verdad que La cantidad de chicos Y chicas Que lo practican Cada vez mayor Cada vez más nivel Cada vez más competitivo Cada vez nos acercamos más A una pre-especialización Así que Nada Disfrutando esta hermosa disciplina No sé si ustedes han presenciado Algún partido de Boca En el Quinquela Pero los invito Cuando puedan Porque la verdad que Es un deporte Que enamora En serio Yo tengo dos promesas Incumplidas Tres No, la verdad No me cree nadie O sea Ir a ver a Chucosar Jugar al gole Te prometí a Marcelo Gigante Ir a ver a los chicos Del básquet Ir a ver Un partido de futsal Porque Me puede jodar En mi edad Pero No en eso No por eso voy Cada vez que voy a Boca A la bombonera A ver el fútbol Así que No me jodas No es excusa válida No, y además Tengo que subir A Que esos dos pisos En cambio De la otra manera Estaría en planta baja Pero Además de eso Yo que soy un espectador De televisión De futsal De básquet Y de volei O sea El nivel El primer nivel El más bajo De los que Ven esos deportes Creo que El futsal Bien jugado Muy lindo Muy grande Porque tiene una dinámica Muy grande Y donde La habilidad De los jugadores La estrategia De juego La movilidad Hace que el espectáculo Sea muy entretenido Sí Ha crecido mucho Argentina Bueno En los primeros Siete mundiales Que hubo De futsal Hasta el 2012 Eran Brasil Y España Los finalistas Y cinco torneos Tenía Brasil Dos España Y en 2016 Argentina Rompió esa regla Sino campeón del mundo En el 2020 Salimos subcampeones Campeones de América Le hemos ganado El alineatorio Y en su casa Entonces el deporte Hoy está en un auge Importante Argentina Tiene mucho nivel Está en Lo mejor del mundo Entonces uno Se da cuenta La vida es cada vez Más competitiva Cada vez más equipos Que pelean De igual a igual Cada vez Los entrenadores Estudian mucho más Los partidos Porque es un deporte Muy táctico Muy parecido A lo que es El básquet En ese sentido Entonces Sí La verdad que hay que Prepararse cada vez más Porque todos los partidos Son finales Además es muy fácil Saber los que son troncos Sí, claro Se venían siempre afuera Si vos ves un partido De futsal Esto lo digo Yo sin saber mucho De futsal Sin saber nada Si vos ves un partido De futsal Donde la pelota Está afuera Cada rato Juega tronco Y si los otros Quieren una dinámica Un tronco Y una gafeta Muy distinta En vez de troncos Cada pase que quiere dar La cancha le queda chica Fernando Te agradecemos mucho Que hayas participado Del programa Queríamos destacar Esto del triunfo de Boca Y bueno Te agradecemos Que hayas participado En un deporte Que está creciendo Y del cual Boca Es protagonista Así que Muchísimas gracias Por estar con nosotros Fernando Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Y bueno Saludos para todos Los que nos estaban Escuchando Mirando Un abrazo grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!